algo está sucediendo con el clima lo sabemos las nevadas históricas que se han vivido últimamente en los estados unidos y anteriormente en españa rusia e incluso el norte de méxico son provocadas realmente por ese llamado calentamiento global o aquí hay una reducción de la energía que llega a la tierra del sol hablaremos más adelante del clima espacial que sigue siendo importante para lo que sucede aquí en la tierra pero también nos hemos dado cuenta que cada vez más hay bolas de fuego que cruzan los cielos de todos los países en concreto hace unos días el cielo de españa fue otra vez cruzado por una bola de fuego que navegó a 72 mil kilómetros por hora pero es que el pasado mes en inglaterra un meteoro rarísimo una bola de fuego que surcó el cielo provocó una explosión sónica que llegó incluso hasta francia en el mismo espacio temporal en los eeuu en norteamérica un meteoro fue avistado y surcó los cielos creando otra explosión dejó un fuerte ruido e incluso estremeció a algunos edificios fue divisada en vermon la bola de fuego que volaba a unos 67 mil kilómetros por hora en el norte de vermon y canadá según informaron las autoridades pero también los vecinos la nasa dijo que probablemente sería un fragmento de un asteroide dejando claro que el efecto de los temblores en los edificios que sintieron numerosos testigos se debieron a una diferencia de presión entre la parte delantera y trasera de ese objeto el caso es que la frecuencia con que estos objetos están llegando a la tierra es altísima y cada vez con mayores efectos hablábamos al principio de las increíbles condiciones climáticas que hemos vivido en los últimos meses desde las increíbles nevadas en eeuu pasando por el norte de méxico pues bien muchos creen como el grupo de la astrofísica profesora valentina sarcova que trabajan en la universidad de nortumbria en el reino unido desarrollaron un modelo complejo basado en la observación del campo magnético del fondo solar y ahí está la clave creen que el próximo mínimo solar ya ha comenzado desde el año 2020 y que la disminución de la actividad solar bajará en un 70% desde este año hasta aproximadamente el 2053 y un 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 ¡Suscríbete al canal! Así que efectivamente nos estamos dirigiendo hacia otro mínimo de Maunder, las erupciones volcánicas que en aquel entonces enviaron también toneladas de ceniza a la atmósfera crearon densas nubes grises que bloquearon aún más la radiación solar. Eso influyó en que también entre las actividades volcánicas y las fases mínimas solares estuvieran creando ese clima tan frío. Se cree que la penetración intensiva de los rayos cósmicos en la atmósfera de la Tierra provocaron también erupciones mayores. Por lo tanto, sabemos que el clima espacial influye en las erupciones volcánicas. Y curiosamente en la actualidad, las erupciones volcánicas están en un repunte que va a más desde la erupción de los enormes volcanes Lewotolo y Semeru en noviembre de 2020 en Indonesia, cuando comenzó, según parece, el gran mínimo solar actual. Así que está relacionado con la caída de intensidad de la magnetosfera y la afluencia más fuerte de radiación cósmica solar que penetran el magma rico en sílice de los volcanes. Con lo cual vemos la importancia de lo que se llama clima espacial. Según los científicos, cuando llega el gran mínimo solar, los rayos cósmicos desencadenan inundaciones repentinas, tormentas de granizo y debido a la perturbación de la corriente de chorro y la mezcla de capas atmosféricas, también eventos locales de precipitaciones de larga duración. Así que estos cambios en la atmósfera y los patrones de viento cambiantes crean también olas de calor singulares y por supuesto más incendios forestales. En resumen, estos eventos climáticos inestables durante la próxima década o tres décadas si los físicos solares como Sarkova tienen razón. Mientras tanto aquí en la Tierra nos echan la culpa del calentamiento global cuando algunos científicos ya vislumbran lo que realmente está sucediendo. Está cambiando el clima espacial y esto influye directamente en las actividades volcánicas, sísmicas y climáticas. ¿Pensáis que el incremento de estos rayos cósmicos va unido también a ese incremento de bolas y meteoros que están llegando casi a diario? Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!